Señoras y señores, hola, 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 este toro maravilloso, este campeón de reparo, de rancha escondido, y este quimotazo valiente, es el emporio, y que es un trope, el mejor Chuyito López que ya está buscando, ya está buscando, a la diámena del toro, en muchas ocasiones, estos cabeteos, que se han quitado las piernas, a los clientes, esta es la pasión del Jaripeo, señoras y señores, este es el ambiente del Jaripeo, vamos a ver cómo se van a esos locos de este emporio, con mucha seguridad, échale otro lazo, hasta un lazo, échale uno más, échale, dos más, acupárselo mi relleno de chocolate, cuidado, ablase un poquito hacia adelante, porque queremos que se baje, fuerte el aplauso, bonito, todo lo más, y caballeros, sí señor, Rafael Merino, y a toda su gente, muchas gracias.